Estando de sentinela Hoy sería deserto Primero la patria, primero el deber Después de la guardia, guitarra y mujer Después de la guardia, guitarra y mujer En ese mismo momento, salía mi capitán En ese mismo momento, salía mi capitán Y al ver esa palomita, se fue como gavilar Se fue como gavilón Primero la patria, primero el deber Después de la guardia, guitarra y mujer Después de la guardia, guitarra y mujer Mientras servía la patria, mi novia me abandonó Mientras servía la patria, mi novia me abandonó No pude esperar un año y con otro se voló Y con otro se voló Primero la patria, primero el deber Después de la guardia, guitarra y mujer TAMBIO 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 Gracias por ver el video.